Yo voy para Jeringa ahora, resuelvo un problema, un problema que tenía que resolver hace mucho tiempo y no lo había resuelto, un problema que me tiene nervioso, cualquier cosa, cualquier cosa, estoy en la calle 4, número 3, es Jeringa. Hola, como están todos, este muchacho está desaparecido, miren los contactos, los contactos hay el que lo vea, esos son los números de teléfono de contactaciones para él, están ahí en la página, él salió hace cuatro días hoy, él es de allá de Sanquitobal, él salió de Canatica, salió para un lugar que le llaman Jeringa, para la calle 4, número 3, calle 4, número 3, a resolverle un supuesto problema, él lo especifica en un video ahí, él sale hablando en el video que él iba a resolver un problema que tenía que resolver hace mucho y no aparece, él trabajaba o trabaja en la bomba NEX que está frente a la zona, a zona verde, ahí en Sanquitobal. Ya ustedes saben, el que tenga cualquier tipo de información, con relación a esta persona, puede contactarse con sus familiares a esos números que están ahí, ya ustedes saben. Álvaro de allá, es la persona que me pasó la información, saludo brother, y ya tú sabes, activo siempre así con tu gente y con todo el mundo, vamos a tratar de hacer este contenido viral, vamos a viralizarlo con las intenciones de que esta persona, por favor, en el nombre de Dios, aparezca sano, salvo y con vida. Que en el peor de los casos, en el peor de los casos, que sea detenido que esté, aunque lo dudamos, ya ustedes saben, Melvin, el patriarca en todas las redes sociales. Buena pregunta, ¿qué hay en la calle 4, número 3? Mejor, si tuve este contenido, contátate con Melvin, el patriarca, este número, 809-652-8869, 809-652-8869, es mi número para contactación de usted o cualquier persona que tenga rastros de esta persona. Los contactos de la familia de él, están también por aquí, en este contenido, la cual, cualquier información, algo muy raro que está pasando, que acabamos de recibir la información, de que ayer día domingo, el 31 de marzo, último día de Santa, el 2024, supuestamente lo vieron transitando por la avenida Duarte con París. Es algo muy raro, porque un muchacho tiene cuatro días hoy desaparecido, que ande deambulando, a menos que haya perdido el juicio. Pero, ojalá que eso sea cierto, para que su familia esté tranquilo, esperando que no sea cualquier persona, enemiga de él, que esté desinformando, para que suelten la búsqueda en banda. Ojalá que no sea una falsa información, para contaminar el contenido, o para desviarlo. Buenas, buenas, buenas. Ya ustedes saben, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube o Melvin, el patriarca, en Instagram, arroba Melvin, el patriarca, con cada kilómetro al final. Facebook, TikTok, Melvin, el...